¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video por el canal. Aquí estamos en un Skyward, no, un OneBlock con Rafa, pero ahorita no está, ahorita no puede, solo entró para que no se cerrara, miren pues, ahí, aquí tenemos al Rafa, bueno, este, no solo hoy va a ser un único día, o sea, no solo hoy va a ser, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo digo? ¿Cómo lo explico? Ah, o sea, no solo vamos a tener esta serie de OneBlock, también vamos a tener otra serie de OneBlock con Lobo. ¿Todo esto me sirve o que no padezca ahí hasta el cofre? Madera, también sirve, granito, casi no, pero bueno, granito, tierra, 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 hierro, carbón, más carbón, no me acuerdo cuál es este, diorita, diorita, carbón, diorita, 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 granito, 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 epa, sí, granito. No entiendo muy bien cómo es que funciona esto, pero bueno, soy nuevo. Uh, esto todo lo que ven aquí que ya está aquí, what, una champivaca. Todo lo que ven aquí ahorita que está construido ha sido, ya saben, por Rafa, él lo ha hecho. Soy nuevo en eso. Como dije, soy nuevo en OneBlock, así que si hago varias cosas noobs, es porque no sé lo que estoy diciendo. Esto es con pala, ¿cierto? Es nieve, sí, nieve, nieve, nieve. Me sirve, me sirve, me sirve. A ver. ¿Para la comida, para la comida? A ver. A ver, a ver, a ver. Absurdo, pero bueno. Dos lingotes de hierro, nada más. Pero vamos a cocinar algunas otras cosas. Todavía ahorita. Ah, no, entonces no se puede. Yo hacía por hacer bloques más bonitos, pero no, se los desperdiciamos. Espera, 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 espera. Le voy a picar estos bloques al Rafa. Jejeje. A ver, ¿dónde los tengo? No, ya sé. Ya. Ok, Rafa me entró. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan del video de Skyward? 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 ¿Y si quitamos mejor la piedra? ¿Se acuerdan del video de Skyward? ¿Qué pasa? ¡Sí me dio loot! ¡Sí me dio loot! Me dio conejo, piel de conejo y la pata ¡Qué suertudo eh! ¿Se acuerdan del video de Skyward? A ver... ¿Se acuerdan del video de Skyward? Mejor ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿Se acuerdan del video de Skyward? ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Necesito bloques! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Mátalo! 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 ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo cual que ya sea bien! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tampoco no mates a las ovejas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilo! Ok, menos mal no se come a los cerdos Y se cayeron los huesos Era mi oportunidad Bueno, no importa Ah, cierto, tengo granito y diorita Así que eso voy a ocupar para construir A ver si no me caigo Bloques feísimos, pero bueno Un poco no son tan feos Bueno, ni es necesario Simplemente voy a quitar Pero... ¡No! ¡No! Sí que no A ver, lobo Compórtese, ¿sí? Compórtese, ¿sí? Lobo gay Ey, ¿y ustedes quién los dejó salir? De regreso De regreso No me hagan matarlos No entre a la casa Porque si no lo mato No entre a la casa Si no lo mato No entre a la casa Si no lo mato Vaya 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 Por favor, no tengo tiempo Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Uh, oro Ah, no Ah, bueno, sí Oro El hacha Hacha Pico Hacha Pico Pala Pala ¡Oh! ¡No! No me acuerdo cómo domesticar a estos zorros Ok Vivan aquí, zorros Sí Se hecho Solo a mí me tocan los animales Para poder domesticar Cofre Uh, oro Uh, bola de nieve Uh, cofre Uh, cofre Uh, sin espacio Ok Ey Voy a ir poniendo los cofres A ver A ver Voy a poner La bala La bala La bola De nieve Voy a hacer Madera Y dejo todas las maderas aquí mismo Madera 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 Y madera Con madera Necesito huesos Granito Piedra 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 ¡Ey! 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 Y tengo más troncos Se fue Se fue Es diferente Uno es más oscuro Que otro Voy a cocinar comida Más comida No viene a casi nada Mejor esto Ok Ya está Como rayos Ya voy Sin caer No problem Ya está Uh Crecieron ya los brotes Menos este Eino 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 Lobo Y de reojo Vi otro Tronco Así que no Ya este video No durará Mucho más Pero bueno Ojalá me dé Alguna esquileta Ok Otro de estos Es una broma Y este tiene un bloque de tierra No me hagan matarlos La bola de nieve Y más piel de conejo Ni un hueso Ni un hueso Nada Nada Es una broma Solo de Esto me puede dar salmón Espero no botarlo Lo tiré Bueno Hierro Hierro Carbón Graba Lo que sea Esto Roble Roble Otra vez Esta cosa Feísima Que confunde Eh No 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 y los dos los dos se dispararon y los dos se cayeron es una broma jajaja jajaja nooo what bola de nieve hueso 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 ok 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 primero vamos a hacer esto y luego esto pero vamos a poner aquí y luego vamos a hacer esto esto y esto para ponerle esto también vamos a poner más bolas de nieve y ya está con eso es suficiente y agarramos los tres huesos y domestiquemos al lobo toma a la de de primera mejores amigos para siempre no te atrevas no te atrevas a caer del lobo jajaja aquí a la esquina ve a la esquina aquí ve no no pero mira para allá aquí ve ok así quédate que me parece ver grava abajo no así es que eso lo ha puesto rafa me imagino que feo que feo bloque no no es que lo confundo con la tierra tenemos que crezca el pasto pico 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 mira pues ya creció otro lobo jajaja hice una eso me da una idea todavía todavía me sobra ok aquí están los dos lobos vengan vengan los voy a dar que les puedo dar espérenme aquí los dejo no les voy a dar carne cocinada porque ustedes me imagino que ya saben que voy a hacer los voy a parear no te caigas ok solo uno si ya no y la champivaca no la champivaca no que les puedo dar de comer ni yo tengo ni para mi tengo y carne cocinada no les voy a dar hey 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 nada osea nada osea nada o es tener comida o es tener otro lobo no no ni modo jejejejejejejejejejejejejejejejejez.... aqui en las cocinas esta es la cocina cuesta ser su casita Ey, no, ey, no Ustedes vengan Ustedes dos vengan No, chuchito Perrito, ven, ven, ven Vengan Vengan Tú allí Y tú allí Ya está Perfecto, la familia Espera un momento, ¿qué? ¿No te dejé aquí, sentado? Güey, yo te dejé sentado Es tan pequeño que se confunde Cuando estás sentado Y la cabeza grande es otra Ven, ven, ven Tus padres están aquí Ven Bueno, ahí dejémoslo Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este primer episodio De 27 minutos Y nos vemos En otro video En YouTube Adiós He, he, he He, 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 he Gracias.